Hola, muy buenas a todos, aquí es el Gamer, una partida HacksVal. Muchos os preguntaréis, pero hoy no es domingo, hoy no toca rajarraja en tu canal y tendréis razón, pero os sucede lo siguiente, ya que soy un poco pachucha hoy, ¿vale? He estado maldita, mierda. Y yo soy idiota, al menos escribí el gol. Estoy maldita, no pude hacer el rajarraja, pero os recompensaré seguramente el miércoles si que haga un rajarraja en mi canal, lo pondré y luego el domingo, porque la próxima semana, claro, pues otro rajarraja, ¿no? Pero lo siento, hoy no pude, me he encontrado francamente mal y ya no me da tiempo. Uff. Venga. Mierda, se fue muy alto, muy alto. Oh, tira. Ese es un juego entretenido, es en donde ya lo visteis en mi partida del pulpo dash, de la última que puse. Joder. Gol, coño, gol. Joder, joder. Ahí estoy yo. La menda, la herenda. Es mejor da cinco. A ver qué sucede, porque yo digo que en el último partido que jugué, metí un gol en propia puerta, ¿eh? Fue total. Sí, me llevé los aplausos de todo el equipo. Del equipo contrario, claro. Todito. Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. Pero ¿por qué no estabas número uno? ¿Por qué no estabas ahí número uno? Hubiera sido un pase genial así, en plan, y ni esta y Messi, yo qué sé. Joder. No. No, menos mal. Las partidas fueron entre el máximo, creo que, de equipos de hasta cinco jugadores. Y coño, acabo de interrumpir yo ahí esa. Oh, Dios. Oh, Dios, me salgo, métela. Dios. Sí, hoy en ese partido sí que estoy siendo determinante. Mira, mejor que hasta en el pulpo dash de Neville Prevolution. Yo creo que me salgo ahora, ya que en plan de asistente total. Mierda. Oh, Dios, qué suerte acabo de tener. Yo me acabo de comer. Ah, sí. Oh, Dios. Oh, Dios. Estoy. Estoy. Oh, Dios. Dios, Dios. Llega, llega, llega. 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 El juego es gratuito, no se tiene que descargar nada, no exige registro, así que, hombre. Yo soy un problema. Me gustaría incluso hacer, no sé, por Twitch, jugar algún que otro torneillo ahí, pequeñajo. Yo me puse por aquí para defender, porque es que... No. Estoy yo. Estoy yo. Ah. Oh, oh. Ah. No, no quiero ser asistente también del otro equipo. Joder. Es que estoy... Voy hasta su tarde. Juego. Dios, sí, joder. Cógela uno, cógela uno, cógela. Oh, Dios. Pásala, pásala. Acaba de entrar Pito a jugar. Bien, Pito. Bien, Pito. Pito ha dicho... Hola. Bueno, ha dicho Nash, ¿no? Pero significa... Hola. Hola, Pito. A partir de ahora, de este momento no te llamaron a Pito. Te voy a llamar a Pito. ¡Aga, Pito! Pito, 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 Oh, Dios, oh, Dios, es que estoy que me sale todo, estoy que me sale todo. Pásamela a mí, pásamela aquí, la meto, que la meto, que la meto, que la meto, que la meto, yo no me va a... ¿Por qué nadie me la pasa? Espérate, que hay uno que se llama Pito y Pito, Pito y Pito, en fin. Venga, venga, venga. Recuerdo que el martes tengo vídeo con Town Gameplay y Verse Gamer. Va a ser un buen día, seguramente. Pasarlo bien. Mañana toca un poco de miedo también en mi canal. Mierda, mal pase. Bueno, pues al final no fue tan malo. Pero necesitamos ya, están defendiendo bien y esto no puede ser. Voy a ponerme por aquí porque no sé por qué. No sabía. ¡Gol, gol! Muy bien, muy bien, muy bien. 0-3, así me gusta. Venga, que es el mejor de 5, podemos ganar. Vale, defiendo, defiendo la portería. Ya sabéis que a mí una de las cosas que me gustaba de pequeña era ser portera. ¡Gol! ¡Sí, joder! Y ahora yo tengo que meter el último gol, el de la victoria. Voy a meter rollo. Es mi gol, es mi gol, quita. Ve, la paso y todo, o sea, es que soy... ...agradable en el fondo. Un paso atrás que nadie se esperaba. Todo el mundo esperaba que yo tirara la puerta. Pues no, tiro para atrás. Para meterla ahora yo. No, tírala, tírala. Ay, noto un poquito de lag. Oh. Sí, noto un poco de lag. Mierda, nos acabamos de joder, Pitito y yo. Pitito y yo nos hemos... Mierda. Gol de ellos. A no ser que la falle y que va a ser... ...What the fuck de mierda? No, que era mi gol, era mi gol, era mi gol ¿Por qué terminan el tiempo? En fin, este es el partido de Huxball De Dasselgamer, pero bueno, al menos no tiene un gol, ¿no? Saludo